Y bueno, muy contento de poder llegar por fin a inaugurar el sendero del año pasado que venimos trabajando con el municipio pero siempre entre el mercado, el desarrollo, el contenido y dejar definitivamente el trazado con los carteles que den seguridad para que cualquier persona pueda venir en forma independiente y no se pierda. Si bien no es muy largo el sendero, tiene que tener todas las indicaciones que corresponden así que bueno, por fin hoy con los chicos que vinieron a compartir el Día del Mundial del Medio Ambiente lo podemos inaugurar. La idea que más allá de la inauguración con la escuela es que los vecinos de Brinkman puedan venir a tomarse unos mates, recorrer el sendero. Parece que no, pero uno se mete al sendero y ya se mete en un ambiente totalmente distinto, el canto de las aves, el verde. Es un lugar que escasea en toda la región porque no quedó mucho monte. Y creo que esto va a ser una muestra gratis del próximo sendero que va a ser el Spirandeli, que va a tener mucho más desarrollo, va a ser mucho más largo y que va a ser un atractivo mucho más importante para la localidad también. Es una opción más. El camping, lo recalco cada vez que me lo preguntan, es muy lindo. Mucha gente viene a usarlo, muchos extranjeros que andan en Motorhome se quedan a dormir acá. Entonces creo que hay que aprovechar ese uso y darle más actividades recreativas para que los locales puedan disfrutarlo. Si bien mucha gente viene y se come su asado los fines de semana, que tengan opciones como esta, que es un sendero autoguiado con cartería indicativa, que la temática que utilizamos es el monte, de explicar un poco por qué es la importancia de tener nuestros montes nativos en buen estado de conservación. Y lo que desarrolla toda la cartería es un poquito eso. Y también la conclusión del sendero es que tenemos que cuidar lo que tenemos, porque si bien hay mucho monte que se perdió, todavía hay mucho que queda y hay que cuidarlo en beneficio de todos, no solo de la gente local, sino de toda la región. Es muy cortito, es un recorrido de unos 500 metros. El fin de este sendero es más bien educativo, que las escuelas puedan acercarse, desarrollar la temática del monte, como un montón de otras actividades que se pueden hablar, usar como punto de partida el sendero. Pero, ya digo, es una muestra gratis del sendero que va a ser de Spirandeli, que tiene más desarrollo y tiene un contenido mucho más amplio que este. Sí, es un trabajo en conjunto, ya lo veníamos haciendo con la gestión anterior y ahora con Mauricio, así que todo. Fíjense que entran al camping, hay cartería nueva, el desarrollo del sendero con su propia cartería. Bueno, y la oficina misma, que es un comodato que nos cede el municipio, es muy importante para nosotros. Como decía Víctor, para nosotros esto es un anticipo o una muestra de lo que se está haciendo en forma conjunta con Parques Nacionales, con el Parque Nacional Anzenusa, que es, bueno, el Parque Nacional llegó para cambiarnos la vida y estas cuestiones que parecen por allí chiquitas son más que importantes para que como comunidad y como región vayamos entendiendo la riqueza, la riqueza de vida que tenemos en nuestra zona y que es una riqueza de vida que además de lo natural y lo ambiental, sirve también para lo recreativo, ¿no? Siempre con mucho cuidado, protegiéndolo, cuidándolo, haciendo un buen uso. Por eso es fundamental que los chicos ya desde muy chiquititos empiecen a disfrutar, porque lo que se disfruta y lo que se quiere después se cuida, ¿no? Entonces eso es importante, como lo hacen los chiquititos, que lo hagamos también los grandes. El sendero está hecho sobre la base de algo que ya existía, pero lo que estamos haciendo ahora es, bueno, darle un ordenamiento, como decía Víctor también, generar información para que la gente lo pueda, lo que más se conoce se disfruta más también, así que lo pueda conocer, lo pueda disfrutar y lo pueda cuidar. En eso seguimos trabajando desde nuestra área de ambiente a cargo de Flavia of Tether y en forma conjunta con Parques Nacionales y con sus representantes aquí y con todas las instituciones, ¿no? Las instituciones y toda la comunidad, no solo de Brinkman, sino de toda la región, para que puedan venir a disfrutar este espacio que los brinkmanenses lo queremos mucho y lo conocemos bien, que es lo que le llamamos habitualmente el vivero, que bueno, está formado por distintas áreas, que una es el camping municipal, la parte propiamente del vivero provincial que está aquí pegadita y ahora le vamos a ir sumando, por ejemplo, este sendero que se llama Sendero Nuestro Monte y distintas áreas que tienen que ver con la actividad propia de Parques, ¿no? Así que bueno, esto se va a convertir en un pequeño polo de atracción, de cuidado del ambiente y de disfrute de la naturaleza. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer ya ahora aquí en este lugar? No, las actividades que se hacían siempre se pueden continuar, como es pasar, viene a pasar el día, hacer su asado, venir a tomar mates, recorrer. Lo que sí le pedimos a la gente que haga uso tanto del sendero como del espacio es que no hacer fuego fuera de los lugares ya establecidos, que son los fogones, la basura que se traen, si se la pueden llevar con ellos, si bien todos los días están acá limpiando y lo mantienen, ayudan mucho llevándose la propia basura. No cortar árboles, más allá de que estén caídos en el piso, siempre hablar con el municipio previamente para evitar o sacar leña o venir a cortar árboles que se suponen secos, pero que se hagan con la autorización necesaria. Y después nosotros estamos en la oficina todos los días, por cualquier consulta o duda que tengan, se pueden acercar. Lo mismo para saber si el sendero está en condiciones y no cayó ningún árbol o algo antes de recorrerlo. ¿Va a haber algún control de todo esto puntualmente los fines de semana, que es donde más gente viene? Nosotros estamos hasta los días sábados acá en la zona, pero después el municipio también creo que tiene intenciones de generar algún control más. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos personal de mantenimiento todos los días, los siete días de la semana, porque el camping, como vos decís, Pauli, se va utilizando generalmente mucho más los fines de semana, entonces para siempre tenerlo atendido. Pero además, y ya en forma conjunta con la gente de parques, desde el municipio venimos desarrollando desde hace varios meses, inclusive ya en la gestión anterior con Gustavo, de un proyecto para darle otra organización a lo que es particularmente el camping municipal, porque no nos olvidemos que también tenemos en la parte más al este del camping, el predio donde se realizan actividades, las agrupaciones gauchas. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es darle una cierta sistematización para que la gente pueda disfrutar del camping en cualquier momento, pero eso, y también lo estamos haciendo en forma conjunta con la gente de parques, hacerlo de manera cuidadosa para proteger y para que todos lo podamos disfrutar, que sea un lugar que no sea aprovechado por algunos vivillos que, teniendo en cuenta que no hay gente, aprovechan para hacer alguna dañinada. Entonces, se está elaborando un proyecto que, lo estamos viendo, que podría llegar a incluir incluso la limitación horaria, sobre todo a la noche. Lógicamente que eso implica algún tipo de cerramiento que hoy el camping no tiene. Y, bueno, teniendo en cuenta lo que dice Víctor también, este es un lugar que figura en las guías en las que se basan, por ejemplo, quienes viajan en Motorhome, bueno, figura el camping municipal. Entonces, muchas veces tenemos visitas porque en el Google Maps le figura como lugar de parada. Entonces, eso también nos tiene que hacer pensar en una infraestructura que hoy el camping no tiene, pero que la estamos proyectando, que implica una suma de dinero importante, pero para darle a la gente que llega hasta la región las comodidades que necesita, ¿no? Había una pista de mountain bike acá. ¿Se puede seguir utilizando de esa manera? Bueno, en eso también estamos trabajando para darle un uso compartido. Hoy por hoy esa pista no está en este momento, digamos, preparada como para recibir las competencias que recibía habitualmente. Ustedes han visto que la última competencia se hizo partiendo desde el predio del ferrocarril y utilizando los caminos rurales y no se hizo aquí. Pero, bueno, es todo cuestión de ir charlándolo, ir hablando con las distintas partes involucradas para que el camping lo podamos disfrutar la mayor cantidad de gente posible. Mauricio, hablaba recién, decía que esto está en el paso previo al bosque de Spirandeli. ¿En qué etapa se encuentra? Bueno, anda Seba por ahí. Vení, Seba, si nos explicas bien. Seba, que es nuestro encargado de turismo, la parte del bosque de Spirandeli se está trabajando, está trabajando la gente de servicios públicos, dejándolo ya listo. Pero, bueno, lo sumamos a Seba que nos cuente un poco más. Estamos trabajando ya en la parte interna, en los dos senderos que ya se habían diagramado hace tiempo. Y hoy estamos, como decía Mauri, terminando la limpieza de ambos. Y ya entrando en la parte del camino público, que sería por donde ingresaría la gente que pudiera ir a visitar el sendero. Así que esperamos que en un mes, mes y medio, ya podamos tener eso casi terminado. Después tendremos que trabajar con los chicos del parque, con Víctor, el tema de todo lo que es la señal ética y todo lo demás, para que, bueno, para que el circuito esté como corresponde y la gente lo pueda utilizar. Así que esperemos en los próximos meses estar ya pudiendo habilitar esa parte, ¿no? Tanto este sendero como este. La idea, perdón, Pablo, ¿no? Una cosa referida a Spirandeli, al bosque de Spirandeli. La idea es, si nos dan los tiempos, que creemos que sí, estamos trabajando para eso, para el mes de septiembre, que se va a realizar un congreso internacional de ornitología con sede central en Miramar, tenerlo listo por si hay alguien que quiere venir hasta el sendero. Hoy se contabilizan más de 42 especies de aves allí en el bosque Spirandeli. Entonces, bueno, creo que es una cosa muy valiosa para los ornitólogos o la gente que simplemente le gusta ver pájaros o aves en general, ¿no? No, quería preguntar si van a ser con visitas guiadas o se puede ir libremente, tanto a este como al sendero Spirandeli. Bueno, las visitas aquí, como decía Víctor, este es un sendero autoguiado con toda la cartelería, lo que nos lleva a pedir mayor responsabilidad. No vamos a tener una persona que nos guíe de punta a punta en este sendero, por más corto que sea, entonces nos implica que tengamos mayor responsabilidad y cuidado. Y con el tema del bosque de Spirandeli, la idea es establecer algunos horarios también, porque, bueno, ya implica algún tipo, es un sendero mucho más largo y ya implica algunos cuidados especiales, así que lo estamos diagramando también, el protocolo, llamémosle, de uso del sendero, ¿no? Gracias.